Bueno, estábamos escuchando una canción que hizo Lucía Rostelli, es una canción original para esta película documental de Ellas con Nosotras, cuya directora es Aye Redigonda y está en comunicación con el streaming de la CTA, de la Secretaría de Géneros y Diversidades de la CTA, ¿Dónde están las feministas? ¿Estás ahí, Aye? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Acá estoy, sí, sí. Bueno, Aye, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Acá te saludamos, Melisa Zenobi, Inés Salles, está también María José Cano, que es la directora de Derechos Humanos de acá de la Central. Muy contentas de recibirte y queríamos que nos cuentes un poquito de qué trata la película y cómo fue conocer a la familia de las Mirabal en vivo y en directo cuando fueron a hacer la filmación allá a República Dominicana. Bien, hola, hola a todas, ¿cómo andan? Bien, la peli cuenta un poco justamente, bueno, gira en torno a la historia de las hermanas Mirabal y a un grupo de teatro que va a Dominicana a hacer la gira contando justamente una historia, una obra que contaba la historia de ellas, ¿no? Bueno, yo en ese momento era la productora de esta obra, una obra que ya no está más, que no se está haciendo, y fue súper emocionante, o sea, nosotros conocíamos como un montón la historia de las hermanas, habíamos investigado un montón, bueno, y fue como un sueño también poder hacer eso, ¿no? Y como de mucha cercanía también cuando nos acercamos y los conocimos. Había algo como decir, ah, ya las conocemos, sin conocerlos, ¿no? Así que, bueno, como de mucha amorosidad, de mucha cercanía también, ¿no? Esa fue como la sensación también, y creo que fue mutua también, ¿no? Como con la familia de las hermanas también. Hola, ¿cómo estás? Melisa te saluda. Hola, ¿qué tal, Melisa? Yo te quería preguntar cómo había sido el proceso de investigación del documental. Bueno, vos decís, la historia ya la conocía, un poco la conocemos todas, tiene que ver con las hermanas asesinadas por la dictadura de Trujillo, y que un poco se recuerda cada 25 de noviembre, cada vez que marchamos contra las violencias hacia las mujeres y las violencias de género. Bueno, ¿cuál fue el trabajo de investigación para el armado del documental? Bueno, primero, como la historia la empecé a investigar y me empecé a enterar de ella, digamos, cuando empecé a producir esta obra de teatro, y fue como una investigación conjunta con todo el equipo, ¿no? Y luego, bueno, para el armado final del documental, digo, como que yo también, más allá a lo mejor de leer algún libro, ¿no? Bueno, La fiesta del Chi o algunas cosas, hay un montón de videos también en YouTube, de Dede, que es la hermana sobreviviente, pero también, más que nada, como que me basé en los testimonios que iban dejando las personas que yo había conocido en el viaje, ¿no? Como, también como desde ahí, o sea, testimonios y relatos de ciudadanos, de dominicanos, de familiares, o gente que las conocía, o no. Y desde ahí también me fui haciendo una idea, ¿no? De qué eran, o qué, quiénes eran, qué significaba, qué pasaba con eso. Y, bueno, y después también, no sé, a lo mejor hablando acá con personas, ¿no? De, che, no sé quiénes son, quiénes son, qué pasa, ¿no? Y pienso a lo mejor que, nada, si mira para atrás, de dónde en realidad saqué, bueno, no sé, son como una suma de varias cosas, ¿no? Como, desde ahí, el Doku está más que nada basado también, o sea, las cuenta a las Miraval, pero siguiendo este grupo de teatro, de estas actrices, y a medida que vamos pasando de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, siempre hay alguien que cuenta algo nuevo, ¿no? Hubo una decisión también que yo digo, bueno, ¿cómo se van a contar ellas? ¿Cómo las cuento? Y a mí me parecía interesante que a ellas las cuenten justamente las actrices, las que interpretaban a cada una de ellas, y con todo el recorrido y todo lo que ellas ya sabían de estos personajes que habían interpretado, que lo puedan decir. En un momento también dije, bueno, también entrevisto a las familias, ¿no? A sus hijos, a sus nietos, ¿qué saben? ¿Qué nos pueden decir además? Y eso ya aparece igual también en el Doku, porque de una manera más como informal también, ¿no? Como comentarios que van haciendo al pasar de cosas, y eso, había algo que yo sentía también con lo de la peli, que dije, bueno, si a lo mejor hay como mucha data y muchas cosas que no se entienden de las Miraval, o que te gustaría saber más. Digo, a lo mejor, bueno, hay otras cosas, ¿no? Para ir a buscar esa información. Esto es escuchar la Dede directamente, a lo mejor leer algún libro, incluso también que sale de la Casa Museo, ¿no? A mí me interesaba con este Doku también contar como las historias de otras mujeres también contando otras historias, ¿no? Y como entre todas, de alguna forma, nos vamos inspirando en otras historias, y a lo mejor no en historias como más cotidianas a lo mejor también, ¿no? Y como más cercanas. Ayer, ¿y mañana lo van a mostrar por primera vez al documental? No, el Doku ya se mostró algunas veces, se estrena, digamos, formalmente, mañana. Sí, estuvo en mayo. Cuéntanos un poquito de la cita de mañana. ¿Cómo? Que nos cuentes un poquito de la cita de mañana, así que si quienes están escuchando quieren ir, pueden acercarse al cine. Bien, bien, mañana va a estar a las 8, recontra puntual, o sea, estaría bueno llegar a las 19.30, en la sala 1 del Cinegumont, y es única función por ahora. Así que, bueno, ojalá que a lo mejor después se pueda proyectar otras veces, pero en principio es la única función, mañana. Y bueno, eso. Bueno, Ayer, te agradecemos un montón la comunicación, y yo me quedo de todo lo que dijiste con el tejer redes, ¿no? Y que el documental sirva para que sigamos tejiendo redes, para que las Mirabal sigan estando presentes en cada una de nuestras luchas, el próximo 25 de noviembre, y cada vez que veamos una injusticia o una violencia contra mujeres y diversidades, tengamos presentes a las mariposas que nos han guiado tanto tiempo y que nos seguirán guiando. Así que te agradecemos un montón la comunicación con donde están las feministas. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao.